Ahora vamos a hablar de otro ejemplar, esto es algo de ciencia ficción, una incursión de la literatura colombiana en la ciencia ficción de los años 30's. Suena extravagante, ¿no? Bueno, pues esto ocurre a cargo de José Antonio Osorio Lizarazo, que entre sus esbozos literarios y todas estas creaciones suyas, tenía este pequeño ejemplar, este pequeño ejemplar que tituló Barranquilla 2132. ¿De qué nos habla Barranquilla 2132? En Barranquilla, en el año de 2132. Surgen explosiones misteriosas que no tienen explicación alguna, explosiones cuya procedencia ignoran los habitantes de Barranquilla. Y tras una última explosión, o esta, esta que protagoniza esta obra, se encuentran con el hallazgo de un cuerpo, un cuerpo en una especie de sarcófago, en una especie de cubo, no sé que se encuentra dormido. Se encuentra en estado de hibernación y pronto es devuelto a la vida, pronto es despertado por científicos experimentados, gracias a una nota que esta persona dejó antes de hibernar. Esta persona había sido un científico, también un científico muy prodigioso de su época, que ya había hecho experimentos con animales, sobre todo con un perro, había hecho esto y había tenido éxito, y después dijo, ¿por qué no yo? ¿Por qué no puedo yo jugar esta aventura en la que nada tengo que perder? Con tal de poder vivir otra época en un futuro de fantasía. Y esto fue lo que hizo, y sí, el experimento tuvo éxito, el hombre despierta, el hombre despierta en una época totalmente diferente a la suya, y muy pronto es visto como un ser primitivo, un ser impertinente, mal educado, un ser como si fuera de la edad de piedra. Y es que los habitantes del año 2132 parecen ser muy diferentes a como somos hoy en día. ¿Por qué? Porque... ¿por dónde empezamos? En primer lugar, no comen en público, porque creen que este es un acto impuro, un acto vergonzoso, previo a la digestión, que no entienden incluso cómo es que en tiempos anteriores celebraban en grandes caravanas, celebraban por cualquier motivo con comida, y esto se les hace, vaya, una aberración. La gente del año 2132 tampoco se distingue muy bien, no se sabe si son hombres, si son mujeres, quizá por la forma un poco andrógina de vestir. La mujer incluso ya no es esa musa, ese motivo de inspiración para los poetas, sino que es un ser independiente totalmente. No es visto con deseo, no es visto con arrebato, no. Ya son cosas muy aparte, incluso el matrimonio pareciera que es solamente un trámite. Y esto me hizo recordar un poco 1894, 1984, de George Orwell, porque sí, es una sociedad que no se pinta como tal distópica y que tampoco es sometida como en esta obra de 1984, sino que ha llegado a ese punto por voluntad propia. Ha dicho, vamos a reducir el lenguaje hasta lo más primordial, ya no vamos a hablar por puro bla, 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 sino que la comunicación debe ser precisa, debe ser corta. Y eso es otra de las cosas que no entienden de este hombre que todo pregunta, que tampoco entiende este mundo. Entonces son dos caras enfrentándose a costumbres que no se resuelven unas a otras, no se entienden. Pero más allá de la historia, que parecía tomar un curso muy diferente al que yo imaginaba, al que yo predecía, el libro para mi gusto se quedó corto. Y sí, literalmente. Hay que decir que la historia está contada con argumentos científicos bastante sólidos, lo cual podría hacer que tocara el género de la ciencia ficción dura. Y hay que decir que cumple con el objetivo de plantearnos un dilema de cuál sería el sentido de nuestra existencia. Pero no hay una resolución como tal de los hechos. No hay una relación exacta entre los personajes. No es un libro que yo aplauda, no es una historia que me quita el sueño. La verdad el argumento parecía muy bueno, parecía como un diamante en bruto, pero así se quedó. Y bien, yo podría hacer otra historia totalmente independiente a esta, que no sería como tal evidente, que no sería un producto como tal de este libro, no sería tan evidente, no sería tampoco una copia, sino que sería, como lo dije, una historia totalmente nueva, que era la que yo me imaginaba.